Estamos muy orgullosos de contar con 193 nuevos aspirantes a oficiales en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Estos jóvenes inician el sueño de pertenecer a nuestro Ejército Nacional. En medio de esta ceremonia de incorporación, junto al programa Vamos Sumando de la Embajada de Estados Unidos, sorprendimos a cinco de estos jóvenes y sus familias. Es un gran placer estar con ustedes hoy para anunciar los primeros cinco especarios del Ejército Nacional para el programa Vamos Sumando. Provenientes de los departamentos de Huila, Cauca, Casanare, Putumayo y Nariño, estos cinco aspirantes tendrán el 100% de sus gastos cubiertos para su carrera militar. Mi nombre es Desvío Emerson de Caucapí, soy de Nataca, Aguila, me siento muy alegre de estar aquí en la Escuela Militar de Cadetes de María Córdoba. Soy el aspirante de Cadetes de Estradas de las Arángeles Manuel, pues vengo de Mocoa, Putumayo, la verdad estoy muy orgulloso de poder haber ingresado y poder cumplir mis sueños. Soy la aspirante de Nicolópez Vargas, vengo de la ciudad de Yopalca, Casanare y en este primer día en la Escuela Militar me siento feliz y orgullosa y agradecida con Dios. Mi nombre es Canzazoy López, Joan Esteban, vengo del departamento de Nariño, de un resguardo en Gadaponte. El día de hoy me encuentro súper feliz por estar aquí, por la oportunidad que me da la Escuela Militar. Todo lo que voy a hacer es por ellos, por mi familia y esperar algún día ser un oficial de la casa. Mi nombre es Carlos Manuel Hidro, vengo de Popayán, Cauca. El día de hoy estoy muy feliz ya que he logrado ingresar. Es la primera vez que este programa escoge al Ejército Nacional para beneficiar a sus alumnos. El esfuerzo de los padres se ve recompensado con este beneficio a los jóvenes, que aportará a consolidar su proyecto de vida. ¿Cómo hicieron ahorita para pagar este primer semestre? No, yo sola, yo tenía unos ahorros, entonces yo solo le iba a pagar todo. ¿Sí? Para mí eso es una bendición. La felicita. Estaba pensando que es todo lo que yo no tengo que hacer. Y pues, es que hoy me gracias a ti, no lo hice aquí. Felicitaciones, mamita. ¡Felicitaciones! Con el Ejército Nacional de Colombia, ¡vamos sumando! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.